¡Miren! ¡Parece que se acerca! ¡Ya nada! Ahora, si me disculpan, chicos, esto es entre un hombre y la mujer que ama. ¡Calamaría! ¡Hola! ¡Aquí abajo! ¡Soy yo, Barbasal! ¡Tenemos que salir de aquí, Barbasal! ¡Vámonos! ¡No me toquen! ¡Yo jamás me retiré en el amor! ¡Su amada lo quiere muerto! Les recuerdo que en las relaciones siempre hay altibajos. ¡Háganse a un lado! Mi amada, vine a presentarte. Una muestra de lo que siento. Un símbolo de mi devoción absoluta. ¡Mi eterno afecto! ¡Hablas demasiado! ¡El más profundo! ¡No! 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 ¡No!